Buenas caras de youtube, les salió acá el cuarto capítulo, creo, sí, el cuarto capítulo de esta serie de ARK Y aquí estamos, acá estamos en la casa, ya terminada Aquí tenemos los narcóticos, hoy día vamos a capturar al Argentavis A un perro de aquí, ¿no? Oh, mira que discústulo, ya, vamos a domarlo, ¿qué nivel será? Dale, ahí le chunte la primera, vamos a ponernos acá El nivel 7, el nivel 7, ojo Ahí, ahí, yo cacho, se duermen al tiro, ¿viste? Ahí se durmió Fue más fácil de lo que creí Ya, vamos a tirarle los narcóticos Para ti igual, necesitaría Matarme a un tipo que me dé Prime No lo había pensado Sí, pues esto Los Argentavis te dejamos de impugno, ¿no? Pero es nivel 7, igual es un... Es medio bajito el nivel Pero importa, a un Argentavis Nuestra meta era domar a un Argentavis Así que, ahí lo estábamos domando Bueno, mi meta, más que nada Dale, vamos a dejar... Vamos a echarle... No voy a gastar al tiro los... Los tranquilizantes Porque... Porque no Simplemente porque no Eh... Los terodactilos no, no dan Prime Lo bueno es que acá hay harta... Argentavis Pero pronto sueltan Prime Pero... No, no creo que va a tener pronto Estas cosas no sueltan Prime Creo que sí Sueltan como perlas, ¿o no? Me sueltan como de todo A ver, que me sueltan Petróleo Petróleo Cheating Perlas De todo, de todo A ver, vamos a ver qué bicho hay aquí abajo Qué animalitos Ah, qué buena que va a tener un Argentavis Y lo peor es que está así como al lado de nuestra casa Así que... Estamos dados Vamos Eh, lo dormí como con cuatro flechas Si nos vamos a dos Ah Hay mucho Argentavis aquí Eh, vamos a ver la montura Cuánto pide Argentavis A ver Persebufo Trigue Carbonemis Stebo Megalodon Todiqui 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 Sarco Terodactil Esta la vamos a mejorar porque a lo mejor tengo un Terodactil Aranio No Megalodon No Sartut No 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 encuentro A ver Debe estar por ahí Dodiquius Paracer No Stebo Siempre me demora encontrar estas cuestiones Estas cuestiones A ver Seguro Raptor Pachi ¿Por qué no la van a encontrar? A ver A lo mejor ya la tengo mejorada No sé No 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 Araño No No Acá está Argentavis A ver ¿Cuánto pide? Ah Pide poquitas cosas Ay acá tengo carne mal encima Pues se me había olvidado Ya Estamos dados Me gustaría Agarrar una prime meat Pero No, no, no creo Va a dejar que le baje a A 12 1200 de vida A ella como para Tirarle toda la carne A ver ¿Qué cosas pedía? Vamos a ver Cheating Creo que tengo harto Sí Sí, cheating Tengo de sobra Fibra High Ah, sí tengo de todo A ver High Cheating Esto Ya ¿Qué faltaría? High ¿Qué? ¿Cómo me va a faltar High si tengo tanto? A ver Está Ya Vamos a hacernos Mira Aún ni siquiera Teníamos al bicho Y ya estamos Haciendo la cuestión Bueno Esto no Hecho Hecho y deshecho Vamos a tirar esto Para allá Ya Y ahí vamos Bien por ahora Aquí nos podríamos hacer más narcóticos Presos, ¿no? Sí Vamos a hacer unas flechitas He sido Touch Y Flint Touch Tengo como un millón de todo Ya 43 A ver El No sé Es que me voy a matar Con argentavis Vamos a queparnos Estas flechas Me los voy a matar Paso Después me busco otro O sea Da lo mismo Sin nivel barrio Ahí creo que le di a la balmera Yo y mi mega puntería Ahí le di Ahí le di ¿O no? Ay, pero ¿cómo puedo ser tan mal, loco? A ver Volvamos Pero ahí hay harto A ver A ver Tengo energía Sí Ah, pero loco Es que acá creo que si le pego a uno Ahí le di Ahí viene Nivel 59 Ya, lo mismo Todo por mi Mi gran y amigo argentavis Nivel 5 Nivel 7 creo A ver Yo cacho que con dos mordiscos Está tomado Yo creo Sí Yo cacho que sí A ver Ah ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Por qué ponen esa música? Tengo mi pajarito Ya lo voy a llamar Pájaro gigante Pájaro Gigante Ya Tengo a mi pajarito gigante Vamos a darle la Sí A montar Y nos vamos Para allá Espérate que tiene poca vida A ver Ni no ni No ni Vamos a ver Qué es lo que hay allá Vamos a ver Si es verdad Que hay hierro Ahí arriba Si no me jodo De verdad me jodo ¿Qué onda? Ah, el cerro está allá Está la mugre igual Ah, me estoy congelando Me encima Ya, está lo mismo Está lo mismo Pero por el parecer Sí hay Yo creo que debe haber hierro ahí Me da miedo mi pollo Porque debe estar lleno de bichos Es que me dieron ganas De tomar así un Si vamos a la isla allá Mejor No creo que allá Está lleno de monstruos Me gustaría tomar así Como un Pterodactilo Así O otro Por argentino Podría hacerlo Vamos a ver Lo voy a dejar Estacionadito Acá Mira que bonito Vamos a darle Una foto Ya Este se va De fondo pantalla De fondo pantalla No De De la cuestión Esta De youtube De youtube A ver Que es lo que es eso Pescaíto ¿No? Si creo que es Solo un pescaíto Vamos a buscar A ver Un megalodón Imagina Hay dos Un megalodón Yo Laux Con un megalodón No no hay nada Ya creo que vamos a domar Al A ver Tenemos que domar Algún bichito Que sea para nosotros Perro O nos hacemos Hombre Y vamos para allá Ah Es que me gustaría domar Un diente de sable Un sable Apaguemos esto Oye Tengo Soy nivel 61 ¿Cómo tanto? Tengo A verdad Espérate A este tengo que ponerle Uh Pájaro gigante Ni no ni no Ni no ni ni no Ya weapons Ya esto Ya tengo Dej ¿Qué es esto? No sé A ver Pero Me tengo que domar Un animal Pacán Un loco Ya ¿Sabes qué? Vamos Hay que hacer Hay que hacer sombra Algún día Sería bacán Poder disparar Así con Con la Cosa de esta Con la ballesta Mientras estoy con Con el argentavis Pero creo Oh me estoy muriendo De hambre Ahora me congelo Ya Cuatro ¿Viste? Como puede sostener Esta cosita Que sostenga la ballesta Sería súper bacán Y sacamos metal Y sacamos metal al tiro Así Sacamos harto metal Al tiro ¿Te imaginas hay una casa? ¿Vos te imagináis No hay metal? Oh Acá hay demasiado Argentavis Oh Los medios Dientes de sable ¿Me podría llevar Uno? Sí Lo damos Lo quito de la manada Hoy Si me voy a una casa Acá Te imaginas Sería bacán No Pero Muy Muy alejado Del mundo A ver ¿No hay hierro? Acá hay hierro Hay dientes de sable ¡Ah! No Me están siguiendo Arranca No jodas Ahí van a ver Siempre dientes de sable Acá A ver Quedámoslos por acá A su muerte Soy todo Un trago A ver Ahí hay uno Solo uno A ver Si los dos Ah Me está matando Bicho feo Insolente Te voy a morir Por favor Ya Ojalá se quede quieto Acá mi bicho Vamos a secar Metalcito Estamos al lado De Puta Estoy hielo Ah Me estoy muriendo De frío ¿Me podrá llevar? Eh Qué bacán Muy bonito Me puede llevar A un kilómetro por hora Pero me puede llevar Eso es lo que cuenta Amigo Oh No No estoy con tus curiosidades Ahora Laux No sé si Abría el inventario Con F O con E Creo que con E Me tiraba No No voy a apretar la E Eso estoy seguro Mira un carno Un carno Y ahí al lado Hay como un zarco Pero Hay dos Me estáis jodiendo Ay No importa Total No es tan difícil De marcarlo Dale Vamos La energía De más ¿Qué me da? Yo cacho ¿Qué me da? 600 Sí De más No voy a apretarla Estoy seguro Que no tengo que apretarla Así que no la voy a apretar La voy a apretar Cuando llegue a la casa La aprieto Pero Ahora no Ni loco Puta Este capítulo Va a ser más corto De los De que De los de siempre Porque Ya hice lo que tenía que hacer ¿O qué onda? ¿Esto no es mi casa? Ah, está Maya Está buena Esa explanada también ¿Es la nácese o no? No la ná No la ná Ya lo mismo Lo bueno es que tenemos Harto metal Sido Ya llegamos a la casa Mi Argentavis Está vivo Estamos todos bien No fue culpa mía Yo estoy bien Mi familia está bien Ya Aterrizamos ¿Viste? Era con él Bueno, mal me salvé Ya Ahí Vamos Vamos a ir dejando El hierro acá Oh ya A ver si tomamos El tiro de este Ahora que está abajo Apúrate A ver si se durmió No No se durmió Al tiro XQ 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 ¿Dónde está? Ah, se fue a la mugre Jodimos perritos Ahí está No está tan lejos Nada Filo Mucho trámite Mucho trámite Ya Vamos a dejarla Vamos a dejarla Acá Dame Ya Si es que me da miedo Dejar aquí Mi Argentavis Lo voy a dejar acá arriba Aunque después no sé cómo Nada, mejor la dejamos ahí nomás Después no sé cómo voy a bajar Dejámosla aquí Ya Vale Ahora Vamos a ver aquí Eh ¿Sabéis que me podría hacer el El Un bote? ¿Un bote? No, no, ¿para qué bote? Si tengo Si tengo Una ¿Para qué quiero un bote? Si quiero una ¿Para qué querés saber eso? Jaja Saludos A ver Sé que llevo tanto rato grabando Y me duele el puto Ahora De pronto Protah Don 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 ¿Qué nos podríamos hacer? Vámonos Un segundo piso Claro Pájaros gigantes Puta que es creativo Es que me siento orgulloso Por ser tan creativo A ver Y si no hacemos A ver esto Crafting Fabric Pide más cosas que la mugre Así que lo dejamos Para el siguiente capítulo ¿300 lingotes? ¿Está ahí más loco? Weapons ¿Sabéis que esta cuestión es buena? Aparte mira Me sobra El metal Me sobra todo Así que De más que la podemos hacer Ya Aquí estamos Ready ¿Sabéis qué? ¿Y si no hacemos No tomamos otro? No O sea Es que ya se está haciendo de noche Uh Intrigue ¿O no? Ya Este lo tengo que tomar Sí o sí A principio de la serie Dije Tengo que tomarme un trigue Vale Lo estoy rayando Lo estoy rayando Ah Pero corre ¿Qué onda? Están gritando Ah Cabros Hubo un leve fallo Pero aquí Estoy De nuevo Estos son Hervivos Voy a dejarle aquí La cosita Ahí Uy Puta no alumbran A ver si la dejamos Aquí Uy Ya Alumbra un poquito Que sea Por lo menos Ya Eh Yo sé que el argentavis Tiene El coso Tiene Los narcóticos Y todas esas cuestiones Así que lo dejamos aquí Con mi amiguito Ya Sacamos Esto Esto Y lo ponemos acá Uy ¿Qué nivel es? Nivel 24 No es tanto nivel Pero algo Algo Bien Por lo menos Así nos vamos a hacer Cuerpo el capítulo Así vamos a poder tomar Oh Me asusté No Me argentavis No Ven Sigue Me sigue Me sigue Ven Para acá Neutral No No Pégale 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 Yo te ayudo Yo te ayudo bro No Lo van a matar Vamos Pajarito Pajarito Tú podí Pájaro Tú puedes You can do it Confío en ti Tengo esperanza ¿Qué le pasó a mi pájaro? Pero pájaro Deja de pelear No Se desapareció Se fue Un raptor No joday Loco ¿Por qué ahora está en la presión Son tus bichos pesados? Tengo miedo ¿Qué nivel será? A ver Si no lo matamos No lo maté Buena Águila ¿Y tú qué hacía acá? ¿Estamos bien? No entiendo ¿Qué pasó en verdad? Pero Creo que estuvo bien Neutral Creo que estamos bien Estamos todos vivos No sé qué pasó acá Pero Esto nunca pasó A ver Mateo el raptor Loco No sé cómo Estamos vivos ¿Estamos todos bien? No sé en verdad A ver ¿Por qué hay tantos chilos Baita acá? Vamos a matarlo No entiendo en verdad ¿Qué pasó? Ya tiene 4.552 Vamos a dejar que baje A 4.200 Vamos a terminar El capítulo Loco ¿Está bien? No murió No entiendo cómo Es un crack Loco Un crack Te añoro Te añoro Siento fanático Vamos a cargar esto Ah Me está muriendo Y de hambre también Ya Él está dando Un poquito de hambre Da hambre Yo cacho que si es 24 Si le baja 4.500 Obvio que ¿Qué estamos Dao? Oye cacho ¿Qué estamos Dao? A ver Vamos a darle Más joderris ¿Qué gacho Que le gusta No, no creo Ah, sí A ver cuánto le sube No, no caño No creo Ay, por favor Recemos Nada, creo Que jodí Ay, me quedé Sin comida Más encima Buena Soy bueno Para cazar Ya Apúrate Que va bajando Oh, capaz que sí Capaz que sí Sí Ah, casi Dale, dale Queda poquito Una más Una más Una más One more time Yeah Nino Ya A este lo vamos a llamar Mira, está pasando justo el avión Cuando quiero ponerle el nombre Lo vamos a poner A ver Un rinoceronte Nada, no sé cómo se inscribe el rinoceronte Así que mejor no Rino nomás Hola, Rino Yo soy tu dueño ahora Y vámonos pa' la casa, perritos Ven, Rino Ojalá que no sea enfermito Como nos vemos Ya Ahí terminamos con nuestros Dos animalitos Ahí estamos Ya, a ver Una foto pa' la captura Ahí está Ya Ya, cabros Aquí voy a terminar El capítulo de hoy Estamos ahí Tenemos dos animales ya Estamos súper bien por ahora Tenemos vida, salud, dinero A ver, voy a ver cómo va el hierro La verdad que me está siguiendo Vamos a darle que Uh El próximo capítulo Le voy a hacer una casita Y no sé qué más le voy a poder hacer Pero le voy a hacer algo Algo, algo bonito Ya tenemos 24 de metal Tengo más Esto fue demasiado Mucho Ya Tenemos Le voy a dejar comida Eso sí Ya Y bueno Espero que Les haya gustado este capítulo Le voy a dejar la comida ¿Dónde está? Acá está Ya Digamos esto Espero que les haya gustado Este capítulo Si les gustó Comenten Díganme más cosas Que quieren que pueda hacer Mira, mira Un argentavis No jodáis Hay que terminar el capítulo Hay que terminar en grande La vida de muerte La vida de muerte La vida de muerte Te maté 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 Bueno, encima Matamos A este malo Son unos cracks Bueno Esto sería todo por hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Suscríganse Y hasta la hora Espérate Déjame poner La animación esta Uy Era ahí Uy Chao 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 Chao